Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Ted Vallenotas lanzó una bomba contra Alfredo Adame ya que lo hace evidente que tuvo una relación con una chica trans y es que viene textual tremenda sorpresa nos llevamos a escuchar unos audios que llegaron a nuestra redacción en los que se puede apreciar la voz de Alfredo Adame de 64 años coqueteando con una chica transexual de nombre Alisa Milán de 32, donde la chica efectivamente confirmó una relación entre ambos que conoció al actor hace 7 años aproximadamente, tiempo en el que seguía con Maripaz, donde eran amigos con derecho y bueno esto trasciende porque Adame siempre se ha mostrado como un hombre machista y no porque tenga nada de malo esto, al contrario yo creo que más bien por esa misma razón debería de ser más abierto con su hijo pero ella dice que cuando él se enteró que ella era una chica transexual y que tenía más amigas trans comenzó a lanzarme el rollo de que me podía pagar ciertas cosas, que tenía mucho dinero y demás y así se empezó a dar nuestra relación, él me invitaba a fiestas y cosas así y era muy cariñoso y aunque la revista muestra pues audios y conversaciones de texto muy subidos de tono le preguntan que qué calificación le daría como amante un 2 porque todo en él es bla 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 él siempre fue muy cariñoso conmigo, jamás me dio la cara de ser un hombre violento hasta que se filtraron unos mensajes, refiriéndose a unos audios que sólo él y ella tenían en sus celulares y ahora otra vez se envuelve en otro escándalo ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal, seguiremos informando Muchísimas gracias